El coche de bomba 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 Mediante una llamada telefónica fue como activó el explosivo Los centros de rehabilitación es porque nos pasaron el dato De que los estaban usando como casas de seguridad Gente del bando contrario Que son de los AA, pertenecientes al cártel de Sinaloa Y en dos de ellos yo di las instrucciones de que fueran y asesinaran A los grupos contrarios en dos centros de rehabilitación De las fiestas de Villa de Salvárcar Me informaron que habían ahí unos doblados Pertenecientes al cártel de Sinaloa Entonces yo mando a los muchachos Y pues ya cuando están ahí me dicen que ya los tienen ubicados Y pues se da la orden para que trabajen ¿Y estaba corroborada esta información? ¿Realmente era gente del grupo rival de ustedes? Algunos sí, algunos sí eran gente del grupo rival Porque muchas veces los reclutaban así que fueran estudiantes muy jóvenes Para pues evitar las detenciones en la calle En particular este último caso que usted menciona, Villas de Salvárcaro Fue un caso que conmocionó a la ciudad de Juárez Pues no, porque todos eran menores de edad Hubo mucha conmoción Y pues sí, la verdad, varios pues sí eran inocentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!